Música Los patinadores del equipo Tuluá Sobre Ruedas hacen sus comentarios sobre lo que fue el ranking departamental La profesora y los jóvenes patinadores aprendieron que hay que tener mucha aptitud, pero también actitud y ganas para hacer una excelente participación Sobre todo los de las otras regiones, ellos fueron para mí los rivales más complicados No tener nervios, entrenar más duro y dar el 100% de mí Los chicos hicieron una presentación categórica por su alto nivel de preparación al obtener para Tuluá 18 medallas Con un trabajo constante, fuerte, exigente, buscarán mantener y mejorar el nivel de competitividad Y dejar en lo más alto el equipo y sus propios nombres hacia un futuro